hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de qué es lo que bloquea nuestra abundancia qué es eso que hacemos que no permite que la abundancia llegue a nuestra vida hay algo que nos la bloquea muchas veces que no las impide y por más que trabajemos por más que hacemos sentimos que no nos alcanza que no podemos etcétera y hay algo básico para atraer la abundancia que es dejar de ser víctimas por ejemplo cuando estamos hablando estamos constantemente diciendo que el dinero no nos alcanza que pobrecito nosotros que tanto que trabajamos y no tenemos nada entonces eso es lo que seguimos atrayendo a nuestra vida eso es lo que nos sigue llegando más carencia porque es de lo que estamos hablando constantemente entonces tenemos que cambiar ese estado de víctima por un estado de ganadores por un estado de éxito ok entonces muchas veces pensamos en pobrecito nosotros en ser víctima en hablar de carencia y esperando recibir abundancia y de esta manera no funciona entonces qué es lo que podemos hacer para dejar de bloquear nuestra propia abundancia pues empezar a hablar como ganadores empezar a hablar de éxito ok empezar a hablar de lo que queremos y no estar todo el tiempo haciendo ver a los demás que toda nuestra vida es algo difícil es algo de problema es algo donde no nos alcanza el dinero porque es eso lo que vamos a seguir atrayendo hacia nosotros y por un ejemplo que me pasó hace poco tiempo en instagram donde una chica me dice que hable acerca de este tema y diga por qué su abundancia está siendo bloqueada y al final me escribe me dice es que a mí el dinero no me alcanza pobrecita yo entonces qué es lo que pasa ella ya me está dando la respuesta y se está refiriendo a sí misma como pobrecita yo y entonces más de eso lo que va a seguir recibiendo si quieres recibir la abundancia la prosperidad etcétera tienes que cambiar lo que te dices a ti mismo tienes que cambiar ese estado de víctima de que el dinero no me alcanza pobrecito yo o pobrecita yo este nunca voy a conseguir nada etcétera y empezar a ver la abundancia en todas partes empezar a ver que estás en un mundo de abundancia en un mundo de prosperidad y qué es eso con lo que te vas a alinear para atraerlo a tu vida pero deja ya de referirte a ti mismo o a ti misma como pobrecito yo o deja de estar diciendo que el dinero no te alcanza de que todo es muy poco etcétera porque si sigues hablando de la carencia eso es lo que vas a atraer si comienza a hablar de la abundancia ya dejar de ser una víctima entonces la abundancia va a venir a tu vida como una persona exitosa y una persona abundante